Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Adiós, Funtú. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a comentar brevemente que es Funtú. Creo que es una distro que no es muy conocida, pero es una distro que está manejada, desarrollada por la comunidad. Es considerada una metadistro que, según dice aquí su sitio web, dice que es una evolución de Gentoo Linux. Que es optimizada también para obtener el mejor rendimiento posible en arquitectura Intel y AMD. En este punto tiene el mismo objetivo que ARS, que fue creada o fundada por Daniel Robbins, el creador de Gentoo Linux. Por lo tanto, se puede considerar como una bifurcación de Gentoo Linux. Bueno, vamos a ver ahora la noticia, pero antes, antes quiero buscar un poquitico más de información sobre Gentoo Linux. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Al respecto, vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Vamos a buscar por Untú. Untú, antes de pasar como tal a la noticia, solo rapidito, solo rapidito, vamos a buscar aquí en Wikipedia. Dice que es esto mismo, una distribución basada en Gentoo Linux, creada por Daniel Robbins, el fundador y primer líder del proyecto Gentoo. La creó en el 2008. Lo que quería ver específicamente esto, el initial release que hace 16 años atrás. una distro que ya tiene 16 años. En cambio, pues, ha decidido descontinuar el proyecto. El líder. Y lo vamos a ver ahora y luego vamos a comentar un poquitico sobre esto. Bueno, dice que el modelo es rolling release. Tiene el mismo objetivo que ARS. Actualización continua. Y bueno, aquí podemos ver la historia. Que en el 2008, Robbins propuso resolver los problemas con la fundación Gentoo. Pero luego dejó el proyecto en el 2004. Gentoo puede... Quiero buscar acá. A ver si aparece. No, estos son derivativos de Gentoo. Lo que quería buscar rápidamente era cuando se creó o se lanzó la primera versión de Gentoo. Gentoo hace 22 años atrás. O sea, el 31 de marzo del 2002. Dos años más tarde. Dos años más tarde. Daniel Robbins deja... Sale de lo que es el proyecto Gentoo. Y bueno, luego hace una propuesta que no es aceptada. Y entonces funda lo que es Fundtú. El nombre es bien simpático. El Fundtú viene de eso mismo, de divertirse. Y el Tú, bueno, me imagino que los haya cogido de Gentoo. Bien, aquí está el anuncio. Vamos allá. Dice, todas las cosas buenas tienen o deben terminar. O llegan a su fin. Algo así. Dice que todas las cosas buenas llegan a su fin. He decidido terminar el proyecto Fundtú Linux. Fundtú se creó con una filosofía para crear una comunidad de desarrolladores. Para construir algo grande juntos. Y a la vez Fundtú Community. Viene siendo así como una comunidad divertida, ¿no? Donde se divierten. No es... Dice que... Es todo. O no es... Es no longer. Quiere decir, for me es todo. Así que necesito moverme en otras cosas. Quiere decir, como que ya no está tan interesado. Incluso lo dice más adelante aquí. Que no está tan interesado en mantener este proyecto. Y creo que es que el proyecto en sí no ha logrado atraer la atención de una comunidad grande. Tampoco a lo mejor hizo este proyecto con el objetivo de que algunos desarrolladores de Gentú se integraran al proyecto Fundtú. Pero probablemente no haya ocurrido. No haya sucedido esto. Y probablemente esto se debe a que la comunidad de Fundtú sea pequeña. Habría que buscar en el repositorio de Gijab. Si es que está en Gijab. Probablemente sí. Porque dice que aquí está el Gijab. Habría que buscar los desarrolladores de... Bueno, Gentú. Acá... ¿Cuántos desarrolladores tendría el proyecto Fundtú? Pero no lo veo por aquí. Realmente no lo veo. Así que habría que... Sería interesante buscar el repositorio. Explorar un poquito más. Y buscar el repositorio de Fundtú. Y ver cuántos desarrolladores activos tiene Fundtú. Pero parece ser que la comunidad no creció en todos estos años. No creció lo suficiente para mantener el interés en esta distro. Realmente no es una distro muy conocida. Yo había escuchado hablar de esta distro hace mucho tiempo. Sí, de vez en cuando revisaba su sitio web. Y bueno, sí. Pero no es una distro muy conocida. Incluso Gentú cada vez se conoce más. Gentú incluso lo anunciamos aquí en el canal. De que se convirtió en un proyecto de interés público. Y esto es importante porque también le da visibilidad al proyecto Gentú. Bueno, dice que tampoco se ha logrado encontrar un sucesor. Un líder del proyecto. Y que además no está interesado en encontrar un líder. Bueno, prácticamente ya lo está descontinuando. Lo está descontinuando. Ya en este mes, agosto. Si no aparece alguien, un líder o alguien que esté realmente interesado. Bueno, sí. Aquí está el repositorio de Fundtú. Alguien que esté interesado realmente en el proyecto. Y que diga, sí, lo vamos a echar para adelante. Lo vamos a darle visibilidad dentro de la comunidad. Y si no sucede eso. Pues en agosto va a dejar de existir como tal el Fundtú. En cambio, incluso para los contenedores, las imágenes de los contenedores de Fundtú. También van a dejar de existir en agosto. No está claro a qué se va a dedicar Daniel Robbins. No está claro. No lo dice. Pero, bueno, en fin. Parece ser que no está interesado en mantener Fundtú. Probablemente use otra distro. No sé cuál será. Probablemente ya no esté usando en el Linux. No lo sé tampoco. No lo especifica. A lo mejor se mudó a una distro BCD. O a lo mejor está usando otra distro. En fin. No está claro. Porque, por supuesto, para mantener el interés. Tiene que usar Fundtú todo el tiempo. La mayor cantidad del tiempo posible. A lo mejor usas en tú. No está claro tampoco. Entonces, son estas cosas que, bueno, no las sabemos. Y estamos quizás especulando un poco sobre esto. Pero es posible. Y de hecho va a pasar. Porque si ya no está interesado en el proyecto. O usa otra distro. O usa Mac OX propietario. O usa Windows puede usar. O sea, a lo mejor. Porque puede suceder. Puede suceder de moverse desde un Linux a Windows. Puede suceder también. Sería un paso hacia atrás. Pero bueno. Es posible. Y si es su decisión. Sería lamentable. Pero bueno. Es su decisión al final. Pero esto es especulación más bien. Pero lo que sí está claro. Es que va a dejar de usar Fundtú Linux. De que el proyecto va a descontinuarse ya. Prácticamente ya en agosto. Va a terminar este proyecto. No sé si se va a quedar el sitio web. O por cuánto tiempo se va a quedar. A lo mejor sí. Quizás por un problema histórico. Pero lo que sí se sabe hasta ahora. Es que el desarrollo no va a continuar. El desarrollo de esta distro. Que parece ser que el objetivo principal. Era crear como lo dice aquí. Una comunidad que se divirtiera. Pero a la misma vez. Crear una distro optimizada. Para arquitectura Intel AMD. Vamos al repositorio de GitHub. Y quería buscar específicamente MetaRepo. Pues sí. Tiene actualización. Lo que quería buscar era ver si. Aquí están todos los repositorios. Realmente deben ser todos los repositorios. Que forman la distro. Por lo menos el núcleo de la distro. Y vamos a ver por ejemplo. Este repositorio. Y aquí. Bueno no vemos. No podemos ver. Prácticamente está obsoleto. No hay actualización. Vamos allá. Vamos allá. CorserverKit. No hay nada. Vamos acá. Vamos. GenomeKit. Dice que actualizado. No sé por qué. Porque en cambio. En cambio sí. Mira aquí está el genome. Junto. GenomeKit. Acá se podía ver el repositorio original. Que está en BigBooke. BigBooke. Sí. Pero lo que no. Sí. Está en el repositorio de BigBooke. Pero bueno. Es otro code hosting. Acá. La actualización. La cierre. La cierre. Diez meses atrás. Tiene 13 contribuidores. No está mal. Para una distro que no es tan conocida. Pero quería ver otro repositorio. Otro repositorio. Otro repositorio. Quería ver. A ver si. Meta repo. Yo creo que. Vamos a ir a la. XORKit. Muchos no están actualizados. Incluso del 2020. Como podemos ver acá. Vamos a buscar por. Sí. Last. Push. Ok. Estaba ordenado. Descendentemente. Por esta. Por este criterio. El último push que se hizo. A mí me parece bien. En modo de lista. Bueno. Aquí está. Vamos a ver. XFS Kit. El primero de febrero. Vamos a ir aquí. Por ejemplo. XFS Kit. Seis años. Prácticamente. No tiene una actualización. Quiero ir al. Vamos otra vez. Porque el último push. Meta repo. Vamos a ver. Meta repo. Aquí. Ok. Solo dos contribuidores. Contribuidores. Y. Se actualizó. Hace diez meses atrás. Pero. Solo tiene dos contribuidores. Es decir. Que realmente. Es una distro. Que no ha logrado. Llamar la atención. De la comunidad. Es una distro. Que. Pues. No es muy conocida. No es muy conocida. Y probablemente. Esta sea la causa. De. 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 Descontinuar. El desarrollo. De. Junto. Me imagino. Que esta sea. La causa. Pues. Eso pasa. También. Creador. Del proyecto. Gentoo. Hoy una distro. Que es conocida. No es tan popular. Como otras. Como Debian. No es tan popular. Como Fedora. No es tan popular. Como Ares. Pero. Pienso. Que paso a paso. Se está ganando. Un lugar. En la comunidad. De. GNU. Linux. Y lo interesante. Es que. Él es el creador. Del proyecto. Incluso. Probablemente. Ya no. Probablemente. No. Ya no es. Ni dueño. De la marca. Y esto. Hay que entenderlo. Con el software libre. Que cuando tú creas un proyecto. Tienes que estar. Decidido. Dispuesto. A ceder. Todos los derechos. Que tú tengas. Sobre ese proyecto. Cedérselo. A la comunidad. Por el bien. De la comunidad. Por el bien. Del proyecto. También. Y esto es interesante. Y esto es bueno. Tenerlo. En cuenta. Bueno. Pues. Ojalá. Ojalá. Que este proyecto. Se mantenga. Ojalá. Que encuentre. Una. Una comunidad. Interesada. En mantener el proyecto. Pero si durante 16 años. No lo ha logrado. Pues creo que será el fin. De. Un tool. Linux. Vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. ¡Gracias!